Hey, ¿qué tal amigos imaginarios? Soy Yazz33, traigo unos últimos clips que se alcanzaron a grabar y decidí publicarlos, ya que sería una buena forma de despedir a la anterior temporada. Y bueno, sin nada más que agregar, ¡comencemos! ¡Afuérita de la ropa! ¿Dónde vamos a caer? ¿La balsa, no? ¡Bah, valiendo madre! ¡Arre! ¡Bah! ¡Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Antes yo decía Pedro, hasta que me regañó, tío. Te regañó un chingo de veces, güey, que es Pablo, ¿no Pedro? Ah, porque la primera fue, ¡a chingad! ¿Quién es Pedro? ¿Quién quiere las garras? ¡Ay, con eso se arrancan bien chismos los huevos! Las garras de las garras en los dientes. ¡A ver, dice! ¿Te traes movilidad, Alexis? Nada, güey. ¡Los otros 10 mergas ya están acá! ¡A ver, Alexis! Y están ahí, y están con Doom, güey, y apenas voy saliendo de balsa, güey. Y hasta agarre el carro, güey, mira. I wanna, if you know, oréripito, ¿qué va? ¡A ver, tío! Se volvió asiático. Sí, güey, traigo mi Nissan GT-R. ¡Ah! No, está bien bueno ese carro. Además, Alexis, maneja tú. No, 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 manejale, manejale, güey, manejale. ¡Ah! ¡Corre! ¿Por qué le rompen al shat? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con ese golpeo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atropellenlo, ese sí! ¡Atropellenlo! ¡Ahí está! ¡Ay, no mames! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobre, güey! ¡Perdón, güey! ¡Lo desbarataron! ¡No mames! Yo se le tengo miedo a una cosa, a las teporosis, mucho miedo a sentir a las teporuchas, no lo dudo, yo sé, hijo de tu puta madre, ¿qué dijo? ¿qué dijo después? Vale, en él te voy a reportar, ay que cabros, pues tengo dos splashes, juntos, se los he hecho, los de los splashes, que le poche las dientes, dijo, no, 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 no Perdón, perdón A la madre, no Ese güey Echamos un volado y perdiste Para mi que me romperon el voto Como los de Morena Me trajeron de acarriado Como los del PRI No llores Esta si la ganamos No güey, tengo el moco Suelto Pues agarra No te la da No, no Estoy en el piso Estoy en el piso Ahí te vas a quedar Espérate, espérate ¿Sabes qué? No A la madre No 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 Esto lo revivimos No te revivimos, compadre No, que madre Ya lo revivimos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una mamada, güey. ¿Por qué no llega uno a los compas, dude? No, ma... Ahí está, te pongo el cudo. No, ma... Por berreguero. ¡Perdote, pendejo! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! Thank you. Traigo vino, güey. ¡Qué chingo, mi madre, yo en mi el cudo! ¡No! Te las quería dar. Quita esa chingadera de aquí. Es que traigo dos, güey. ¡Quítate! ¡Sorpresa! ¡Quítame eso de mi vista! ¡Sorpresa! ¡Quita esa basura de mi vista! Ese güey, ¿qué vende? Estupefacientes, güey. Cómprale para todos. ¿Vende coca y perico? Sí. ¡Está chas y perico! ¡Está chas y perico! ¿Le punchamos los dientes a Alexis o...? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Más esperado, güey! ¡Qué balcón de él! ¡Ay, no, espérate! Todavía me arde la de la vez pasada. ¡Te estoy diciendo! Vamos por el otro medallón. Aunque no se va de nada, pero vamos por el otro. Es que si las montamos, somos más poderosos. Es como las gemas del informe. Exacto, exacto. ¡Lo bajamos! Ya se la sabe. Ahí vuelve a aparecer, en el mismo lugar. De hecho, le puedes seguir disparando. Sus compras están igual de penejos. ¡Ay, hijo de tu madre mía! ¡No, no, 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 no! Te perdono, me quitó la soberana. ¡Túbete, túbete! ¡Ay, ya lo hiciste! ¡Ya arranca! ¡No, no, no! Deja de poncharme. ¡No mames! ¡Si sí le poncharon las yatas, güey! ¡Y si no me las poncharon, güey! ¡A la madre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era que te iba a decir! ¡Sí! ¡Poncha la otra, güey! ¡Poncha la otra! ¡Porque si no se ve! ¡Poncha la otra! ¡Poncha la otra! ¡Poncha la otra para ti! Tiempo, güey, no mames No te vayas a bajar porque... Aquí se rompen las metades, quítate, cabrón Chao, no es cabrón nada chido No eres de a huevo, eh Vámonos, el carro ¡Ay, gana! Ah, pues ya va, vente No, güey, no Si te vi, güey Te caché las movidas, güey No mames Tal vez nuestro, quiero Güey, gente Nos van a matar, güey A la mames Ah, loco El Guarax se convierte en IGF Que cabrón Pero es escudo, no vida Por eso, güey Ah, güey, por eso... A la mames No mames Están acá Un hoyito Los veo Uy, qué buen trick Ah, me rompí la espalda Está arriba Está arriba, güey, está arriba Está arriba Ah, pero ahí se va Oh, la mames Oh, no mames No escuché él Oh, no mames Let's go party Como martín Estoy ya está en partida de su madre Ah, vamos A la mames Si no vas, güey Está detrás de ti Uy, carico Ah, son dos No, son tres Yo sí que están purgándose allí abajo ¿Quién quiere su calaverita? ¿Quién es la calaverita? Bueno, nadie me conectó, se la voy a dar aquí Toma, toma tu calaverita, toma, toma Ahí voy, ahí voy Espérate tú, espérate, espérate, espérate Ahorita me mató, espérame, espérate Mira, tu calaverita Toma, toma, toma Pregunté, ¿qué dije hace rato cuando inicié la pincha ronda? ¿Quién quería su calaverita? Ya, esta es la última de Loller, matenlo primero para que se vaya rápido Déjalo, peino Déjalo, mando a dormir bien peinadito Seguir con rayita en medio Espérate, ¡ah! Hijo de tu madre Ni creas A ver, yo lo quiero matar Ven, ayúdame No creo Perdón Ahí está, ya me está dormido, dale Muchas gracias por jugar ¿Qué para Chavuz? Ahí no las ve Y si se va Digo que lo haría y no le creí Eso ha sido todo hasta el momento mis amigos imaginarios Espero que les haya gustado el video Recuerden que las canciones de fondo Las pueden conseguir en mi página de VanCam Y utilizarlas en cualquiera de sus videos sin ningún problema Y bueno, ya es momento de que me tomen medicina Y que todos ustedes desaparezcan Porque yo sé que ninguno de ustedes existen Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!